Seguimos con las entrevistas y le damos la bienvenida a René Ortiz, ex ministro de Energía y Minas, con quien hablaremos sobre la crisis energética en Ecuador. Muy buenos días, ingeniero, ¿nos puede escuchar? Hola, muy buenos días, lo escucho perfectamente. Buenos días, ex ministro. Comencemos a hablar sobre las causas de esta crisis energética en la que estamos pasando con los apagones y realmente que está afectando a todo el pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles son las verdaderas causas de esta crisis energética? La sequía, negligencia, falta de mantenimiento, ¿cuáles? Desafortunadamente, pero antes quisiera saludar a su distinguida audiencia, estudiantil principalmente y probablemente académica, para señalar comienzo diciendo lo siguiente. Yo creo que es lamentable la conjugación, el conjugar, al haber conjugado un número de diferentes causas que generaron esta crisis eléctrica con apagones de hasta ocho horas diarias. Ese conjunto es el conjunto de generación eléctrica hídrica y de generación eléctrica térmica. La generación eléctrica hídrica no se puede improvisar, pero la energía a generación de electricidad térmica, esa sí se puede improvisar, porque se puede comprar un generador de 20 kVA, lo que sea, para un edificio y automáticamente tiene la electricidad. Y si tiene el combustible, que cuando está listo el combustible, diésel o fuel oil, cualquiera de ellos, y puede generarse. Entonces, estableciendo esas dos diferenciaciones clarísimas, la generación hídrica no se puede generar, no se puede construir de forma inmediata. En cambio, la generación térmica siempre está disponible, basta que haya combustible, diésel o fuel oil o gas natural y si existe el generador, automáticamente se tiene electricidad. Ninguno de estos dos puentes de generación eléctrica han estado bien preparadas. Fueron planificadas, pero de su planificación no pasaron a la construcción, es decir, a la ejecución del proyecto del gran plan maestro de electrificación. No se ha cumplido ninguno de los dos. Entonces, el resultado es que frente a una escasez de caudal, de energía y de caudal de los ríos en la cuenca oriental, principalmente en la cuenca del río Paute, que tiene tres sistemas de generación en seguidilla, el mismo río, frente a esta situación, lamentablemente, se vino una sequía temporal. Ya vemos que con el retorno de las lluvias se han podido solventar poco a poco el que los embalses se puedan llenar nuevamente y empezar a generar electricidad. Pero, frente a la planificación, regreso. La planificación decía que para el año 2024 se necesitaban 475 megawatts extras, adicionales a todo el sistema instalado, a todo el sistema instalado térmico e hídrico. No se construyó ninguna generación hídrica, que bien podría haber sido construida, porque esa planificación viene arrastrándose de años atrás, ¿no? Viene arrastrándose de años atrás. El año anterior ya sabíamos que había una necesidad de 425 y no se hizo nada. Entonces, la térmica tenía que venir. Y la térmica tampoco estuvo preparada. Ingeniero, y respecto al sabotaje que mencionó el presidente de la República, Daniel Novoa, recordemos que él había mencionado que funcionarios del Ministerio de Energía y tanto su ex titular, Andrea Robo, habían saboteado presuntamente las hidroeléctricas, ¿no? Que, bueno, se mencionaba de unas supuestas compuertas, luego el gerente de Selexur había mencionado que no existen tales compuertas, luego que sí. ¿Hay una probabilidad de que haya habido sabotaje dentro del mismo gobierno de Daniel Novoa? Bueno, el sabotaje viene existiendo desde hace años en los mandos medios. ¿Y esto en los mandos medios de quiénes? Primero, de la eléctrica estatal, Selex, en él, que son las que generan, que hacen generación ambas. Generación hídrica, agua, agua de río, agua de embalse y generación térmica. Entonces, ¿qué sucede? Si no se hace, si no se cumple, como acabo de señalar hace un momento, si no se cumplen los programas planificados de generación eléctrica por todos los obstáculos que ponen los mandos medios de Selec y de Senel, tampoco se han cumplido los planes de generación térmica que tienen que estar listos. Estos no se utilizan sino cuando hay una emergencia. Hoy día, en la semana pasada y desde hace dos semanas, estamos con una emergencia. El año pasado también estamos con una emergencia y no se han hecho el mantenimiento correspondiente para mantener listas esas generaciones termoeléctricas. La consecuencia es que hace falta en este momento para completar el volumen y la capacidad de generación eléctrica existente con los ríos ya llenos, con los embalses ya llenos, hacen falta todavía los casi 900 megawatts de energía eléctrica, tanto hídrica como térmica, que estaban programados, que estaban planificados y que no se cumplieron. Y no se cumplieron porque han sido saboteados en los mandos medios, saboteados, repito, en los mandos medios de Selec y de Senel. Ingeniero, ahora hablemos un poco sobre las posibles soluciones a esta terrible crisis. Justamente el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, mencionó que desde el miércoles pasado comenzaron a bombardear las nubes con el fin de estimular lluvias en las zonas donde están las hidroeléctricas. ¿Realmente es una solución el bombardear las nubes? ¿No tiene consecuencias en un largo plazo esto? No, no tiene ninguna consecuencia. Simplemente activa. Si hay las nubes, se activan estas y cae el agua. ¿Y eso realmente podría ser una solución a la crisis para que se llenen las hidroeléctricas? Es una solución en la cuenca donde haya nubes. Evidentemente tiene que haber nubes para que haya después lluvias. Es una solución. Adicionalmente está una solución térmica. Esa es la única disponible en esta coyuntura, la térmica. Para la térmica hay que apurarse con la contratación que quedó pendiente y que la puso a un lado, la marginó la administración actual con la ministra que fue cancelada. Esa hay que reactivar inmediatamente las conversaciones. Y aquí quiero hacer una puntualización. Una cosa es contratar una generación embarcaza de cualquier número de kilowatts, 200 de megawatts, 200, 300, lo que sea, que estén disponibles en algún puerto del planeta. En condiciones normales es muy distinto que contratar esa misma generación en condiciones de emergencia como la que está viviendo en Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que unos son los costos normales en tiempos normales y otros son los costos en tiempos de emergencia. Entonces no nos asustemos, no nos asustemos que el gobierno nacional a través de Senec va a tener que pagar tarifas especiales y va a tener que contratar condiciones especiales para poder traer a la barcaza de cualquier puerto que esté en el mundo. A ese punto también iba yo, ingeniero. Termino con esto. Y esto tiene que decir que esa contratación tiene que hacerse apoyo. No se puede esperar que la barcaza llegue acá. No, no, no. La barcaza no se va a mover mientras no tenga la garantía de que el contrato existe, de que el fideicomiso de que ellos van a ser pagados por el kilovatio que generan primero, antes que el resto de generadores. Entonces la barcaza comenzará a moverse, tomará aproximadamente, qué sé yo, de cualquier parte donde esté. He oído que es justamente una compañía turca que tiene disponibilidad de esa barcaza. Muy bien, entonces hay que ir donde la compañía turca. En Turquía, por supuesto, está en Londres, donde pueden tener oficinas también, o en cualquier otra parte del mundo, realizar el contrato, negociar el contrato, firmar el contrato, firmar el contrato de fideicomiso que les da prioridad en el pago de los kilovatios generados. Y ese instante que se han firmado todos estos documentos, y probablemente hay un abono también, probablemente hay un anticipo. Ingeniero, brevemente, brevemente antes de culminar, justamente usted mencionaba. Entonces recién ahí, entonces recién ahí, termino, esa barcaza puede movilizarse, tomará, qué sé yo, 15, 20 días, y estará en Puerto Monteverde, estará en Puerto Guayaquil, en Puerto Machala, lista para conectarse. Viene con todo el equipamiento, viene también con el gas natural que utiliza esa planta, o el diéseloil que utiliza esa planta. No tenemos que estar buscando en otra parte el compromiso de esa planta de generación en un buque, ese es el compromiso, es combustible y generación de leche. Y brevemente, ingeniero, para ya culminar por cuestión de tiempo, pero se menciona que tienen que llegar, es de un proceso realmente largo, ¿cuánto tiempo aproximadamente va a durar entonces esta crisis? Porque, por supuesto, hay que buscar soluciones, ya sea temporales o a largo plazo, pero el tema de las barcazas, que los contratos, que haya los recursos, que lamentablemente no hay en el Ecuador, entonces, ¿cuánto, cuánto, cuál va a ser el tiempo realmente? Porque se habla de seis meses, luego de que no, que solo son 60 días, ¿cuánto tiempo va a durar esta crisis en el Ecuador? Esta crisis se va para largo. O sea, no hay forma de realmente de... Hay una forma, hay una forma también que podría ser utilizada en emergencia, en la coyuntura, que es abrir las importaciones, cero aranceles para todo tipo de generación térmica, de todo color y tamaño que existe en el mercado, los importadores ecuatorianos, los comerciantes ecuatorianos, saben perfectamente dónde están este tipo de generación, van y compran, traen en aviones, estos superaviones, donde pueden entrar hasta 10 de este tipo de motores de generación eléctrica, de 200 kVA, por ejemplo, para un edificio, y esto automáticamente se transporta por vía aérea, se instalan, tienen el combustible disponible, que puede ser diésel y que va a ser diésel, y entonces inmediatamente empiezan a generar. Pero estos tienen que tener una disposición de emergencia, una disposición de algún decreto de emergencia del presidente de la República, permitiendo, liberando a las compañías de toda la tramitología para que puedan importar sin aranceles y traer esos motores de generación eléctrica en la coyuntura inmediatamente. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias por la entrevista. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muy bien. Bueno, estuvimos con el ex ministro de Energía y Minas, René Ortiz, con quien hablamos sobre la crisis energética. ¡Gracias!